Esto es lo que ha pasado después de la reconquista de Ucrania. Los locales han parado su avance y el frente se ha vuelto a estancar en el río Skil. Eso sí, Rusia ha reconocido la derrota en la zona de Kharkov y dice que la culpa la tienen los asesores militares de Putin. Eh, pero no el presidente. Como respuesta a esta palmada han lanzado un ataque a una presa ucraniana por lo que ha inundado toda la zona. Y también han tirado toda la telefonía móvil en la zona del frente ahí de Kharkov para que los civiles no puedan informar de los movimientos de sus tropas y sus posiciones. Así que ahora mismo hay cuatro zonas calientes. En Kharkov, en donde Rusia está desplegando a saco de unidades en la frontera por lo que seguramente se venga una ofensiva para recuperar terreno por allí. Después estaría el río de la zona conquistada que la línea del frente se está estabilizando. En donde, por cierto, Ucrania dice que ha encontrado fosas comunes en Izum. También estaría la zona de Donetsk, que Rusia sigue con sus ataques y pequeños avances. Y por último el frente de Gersom, que aquellos no paran, pero vamos, de momento no hay grandes novedades. Ojo, eh, que algunos expertos estaban todo temerosos porque Putin pudiese activar la movilización general para la guerra. O lo que es lo mismo, todas las reservas, fábricas, hombres, etcétera, se usarían para el conflicto. De hecho, el Partido Comunista Ruso ya ha pedido que se ordene esto porque es una humillación que el país no pueda ganar esta guerra. Pero bueno, Vladimir ha dicho que no, eh, que no es necesario fliparse tanto. Otra cosa que hay que tener en cuenta, como te conté ayer, es que con Rusia debilitándose en Ucrania, otros países como Azerbaiyán están aprovechando la ocasión para atacar a sus aliados. Pese a que se sabe que Armenia tiene un pacto de ayuda en caso de ataque, en donde Rusia tendría que ir a echarle una mano con tropas. De todas maneras, el presidente ruso no ha parado y ha tenido una reunión personal con el presidente chino, eh, que se resume en esto. Tú me apoyas contra Ucrania y yo te apoyo contra Taiwán. Y Putin ha avisado a Estados Unidos que como entregue misiles de largo alcance a Ucrania, pues se va a cagar, eso es una línea roja. También puede que hayas escuchado unos rumores en varios medios occidentales que decían que la limusina presidencial con Putin en su interior había sufrido un atentado, explotando un artefacto a su paso en donde habrían muerto varios de sus guardaespaldas. Pero el Kremlin ha comunicado que eso es mentira cual Ricky Martin y la mermelada. Y fíjate que curioso, eh, porque en el otro bando justo el mismo día ha pasado algo relacionado. Ya que un coche de un civil se ha estrellado contra el convoy del presidente ucraniano. A Zelensky no le ha pasado nada y sus médicos personales han atendido al atentado. Las autoridades ya han dicho que lo van a investigar, pero que todo apunta a que fue algo fortuito. Y ya fuera del país, vemos como Alemania acaba de nacionalizar una petrolera rusa que refina el 12% de todo el petróleo del país para asegurar así su suministro energético. Y de momento no hay grandes movidas más, así que si pasa algo tocho este fin de semana, te lo contaré el lunes. ¡Hasta luego, locopixas! Tú, 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 espera, ¿en qué casilla crees que está la pizza? Venga, del 1 al 10. ¿Ah? 1, 2 y 3. ¿Has acertado? Bueno, pues mírate el vídeo de la derecha. Y si has fallado, pues el de la izquierda. Ay, te recuerdo que yo sobrevivo gracias a las donaciones, así que métete en nuestra tienda o hazte Patreon, que te mando muchas cosas a casa como... El libro, carnet, gorro, bandera, chapas militares, pulseras que abriría en la oscuridad, pegatinas holográficas y mil movidas más. Somos como una secta, pero bien. ¡Hasta luego, locopixas!